El tema forma parte de nuestros títulos, el tema de esta guerra entre distintas facciones de la Barra Brava de River, que pelearon ayer, se fueron armados muchos de ellos, después de haber oficiado una misa por la memoria de Gonzalo Acro. La misa en realidad no por el aniversario, sino la que organizan los barras, que no tenía nada que ver con lo que hubiera hecho la familia. Decía, se enfrentaron por secciones de poder, algunos de ellos tienen que ver con, bueno, los recitales de hoy y de mañana de Paul McCartney, y otros en realidad con las entradas, la venta de entradas para el martes que viene, porque ahí en el Monumental se va a dar el Superclásico. Un herido de bala fue el saldo del enfrentamiento que protagonizaron anoche los Borrachos del Tablón y la Barra de Urlingan, en cercanías del Estadio de River. El tiroteo, que tuvo lugar en la esquina de Uda Dondo y Figueroa Alcorta, se produjo por la cercanía del Superclásico y el amplio margen de ganancias que deja la venta de entradas, el estacionamiento y el merchandising, gracias a los shows que se realizan en el lugar. Momentos después de que finalizara una misa en memoria del hincha fallecido, Gonzalo Acro, integrantes de la Barra de Urlingan esperaron a los Borrachos del Tablón y los atacaron sin mediar palabra, según indicaron fuentes policiales. El herido, perteneciente a la tribuna millonaria, fue rápidamente trasladado en un coche particular hacia la provincia de Buenos Aires. Efectivos de la Comisaría 51 trabajaron en el lugar.